Conocí a una chica espectacular Su mirada y su sonrisa no se amóla Pero pronto la dejé, creí que era para mí Cuando me gustaba no la quería ver Él me llamaba al número del celular Me burlaba y me decía no puedo contestar Y de pronto se marchó y desapareció Que yo casi sería lo mejor Y ahora que se ha ido ya, no la dejo de pensar Mal ahora parqué pensar que hubiera sido Si no se hubiera ido ya lo hubiera conocido Si no se hubiera ido ya lo hubiera conocido Conocí a una chica espectacular Su mirada y su sonrisa no se amóla Pero pronto la dejé, creí que no era para mí Cuando me buscaba no la quería ver Pero me llamaba al número del celular Y me burlaba y decía no puedo contestar Y de pronto se marchó y desapareció Que yo casi sería lo mejor Y ahora que se ha ido ya, no la dejo de pensar Mal ahora parqué pensar que hubiera sido Si no se hubiera ido ya lo hubiera conocido No se hubiera ido ya lo hubiera conocido No se hubiera ido ya lo hubiera conocido Si no se hubiera ido ya lo hubiera conocido Conocí a una chica espectacular